Música Bienvenidos a la entrevista en línea este jueves 4 de octubre de 2012 Gracias a usted que nos ve a través de la prensa grafica.com Y nos escucha en GD Radio del grupo Dutris Varios temas en la reflexión de este jueves Dolarización y las advertencias de dirigentes del FMLN De retornar al Colón ante el problema de la liquidez El rumbo de la economía y también hablaremos de los 20 años de creación de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE Y la reciente constitución de una oficina para la asesoría y la denuncia ciudadana contra la corrupción Para estos temas nos acompaña en nuestros estudios Roberto Rubio El es director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE Roberto, bienvenido Bueno, muchas gracias William por invitarme nuevamente Siempre es un gusto estar acá conversando contigo, gracias Bueno, perfecto, para comenzar Roberto, entonces son 20 años Y a propósito del aniversario entonces de las dos décadas Hacen el lanzamiento de la ALAC Que sería entonces una oficina de asesoría legal anticorrupción Sí, esta es una oficina que ya funciona, digamos, en alrededor de 50 países en el mundo Son oficinas estimuladas, promovidas por Transparencia Internacional Fundes, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional Y bueno, hemos instalado esta oficina Que se conoce a nivel internacional como ALAC Como Centro de Asistencia Legal Anticorrupción Pero cada quien, cada país la moldea Según, digamos, las circunstancias del país Y nosotros hemos ampliado las funciones de este ALAC Quizás es una novedad, digamos, de la ALAC Y es que es una oficina de asesoría legal Para peticionarios de información y denunciantes de corrupción Es decir, son dos los sujetos Es para aquel que quiera hacer uso de esa ley de acceso a la información O de los derechos que le da la Constitución De tener acceso a la información pública Y por otro lado, también dar asesoría legal A aquellos que denuncian la corrupción Que por X razones, porque o es muy lejos O siente que no le van a resolver su problema O no confía en las instituciones del Estado Entonces, se ofrece asesoría legal Para que el denunciante de corrupción Y el peticionario de información Pues puedan, digamos, hacer las cosas bien y correctamente En el caso del denunciante de corrupción ¿Cómo funciona esto? Es decir, la persona puede llegar y que tiene indicios De que está ocurriendo algo en una institución En aquel labora ¿Cuál sería el procedimiento? ¿De qué manera? Mira, tenemos primero varios canales Por un lado, hay un teléfono Un teléfono gratuito Las personas pueden llamar a ese teléfono Y hacer la denuncia Pedir asesoría de cómo hacerla Poder decir Mire, yo estoy en un proceso de acceso a la información O yo quiero tener esta información ¿Dónde tengo que dirigirme? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y ahí, a través del teléfono Pues se le puede dar algunos elementos Pero, si no son suficientes Y la cosa es muy compleja Pues puede el mismo, la misma persona El mismo peticionario denunciante Llegar a las oficinas Que es el segundo nivel Es decir, la persona llega a las oficinas De la LAC Que están, pues, en funde Y ahí se le da la asesoría No solamente de un día Sino que este es un acompañamiento Entonces, si la persona está dispuesta A que se le asesore Es decir, es un acompañamiento A su petición Por ejemplo, dice Mire, yo quiero saber ¿Cómo se llama? ¿Por qué me despidieron? ¿No? Y entonces, quiero tener el expediente Porque me despidieron Y no me informaron Que es lo que ha pasado Con un caso De un oficial De información En el Instituto de Seguro Social El llegado de nosotros Es un oficial de información Justamente de los que crea La Ley de Acceso a Información Y nos dice Mire, pues Aquí me despidieron Nos cuenta todo el proceso No tengo comunicación De la Junta Directiva No me han explicado las razones Creo que no se justifica Entonces, nosotros venimos Y, pues, me envasa En base a las leyes En base a lo que conocemos Les llega a esto Y luego Mandamos también una carta A la institución Para decirle Mire, aquí ha llegado Este señor Con esta denuncia O con esta petición De información Según la ley Tal de acceso A la información Pues necesitamos Que usted nos informe Tal, tal ¿No? Entonces ya La institución Está en la obligación De respondernos De dar una respuesta Pero la ley No se convierte En un representante legal De esta persona No, no No somos, digamos Abogados Que vamos a representarlo Él Podrá seguir Si quiere El juicio En el caso De una denuncia De corrupción Nosotros lo acompañamos Le damos respaldo Si consideramos Que esa denuncia Pues tiene sustento También Si alguien llega Con un chambre Por decir así Y nosotros Vemos que esto Suena más a chambre Y no tiene fundamento Le recomendamos Mire, mejor Busque más pruebas No se lance Porque es más Usted lo puede Entonces también Acusar Si no está fundamentado Ese es el tipo De asesoría Que brindamos También Por internet Habrá un mecanismo De cómo El ciudadano Puede También Hacer sus consultas Entonces son tres niveles ¿No? El telefónico La presencia La asesoría presencial Y acompañamiento Y luego Lo que es propiamente Pues el uso De los instrumentos virtuales Que los seguiremos Desarrollando poco a poco Roberto Hay tanta debilidad Institucional en el país En el tema De anticorrupción En la parte Que tiene que ver También con todo esto De la transparencia ¿En qué nivel estamos? Digo Para que aparezcan Para que se puedan crear Ese tipo de oficinas ¿O es en el fondo Un reconocimiento Que hay mucha debilidad Institucional? Sí, no Es decir, no Porque me parece Que siempre tiene que existir Pero yo creo Que el que no hubiera existido En El Salvador Habiendo una institucionalidad débil Entonces ya sabemos Que las instituciones De contraloría Del Estado Son débiles O no funcionan O son cotas partidarias Tenemos el caso De la Corte de Cuentas La Corte de Cuentas Es una instancia Importante En la denuncia Contra la corrupción Pero ya sabemos Que la Corte de Cuentas Como hemos dicho Siempre no hace bien Las cuentas O hacen las cuentas En revancha O es uso Anteriormente De un partido político Ahora de dos partidos políticos Que hacen uso Digamos De esa institución Tenemos un tribunal De ética gubernamental Que apenas tiene Un presupuesto Apenas acaba de ser formado Tenemos una ley De acceso a la información Que ni siquiera Tiene un instituto Formado A pesar que la ley Lo contempla Porque la presidencia De la república Nos quiso Digamos Impulsar El proceso Que se había Seguido En una consulta Que costó Mucho tiempo Sabemos Las dificultades Que hay de la fiscalía Por ejemplo Hay muchísimos casos De corrupción El más emblemático De la deuda de Holguín Ahí metido en fiscalía Y no vemos Que haya progreso Al respecto Por lo tanto Es decir Cuando el estado No funciona adecuadamente En su rol De contraloría Las instancias del estado Y esos contrapesos Entonces Ahí es donde es importante Que la ciudadanía Se organice La ciudadanía Que la ciudadanía Cree este tipo de instancias Que la ayuda No aparecen ustedes Como intentando Suplantar funciones De otras instituciones No Eso es más Como apoyo A ciudadanos Es un apoyo Es usar Digamos Lo que serían Los instrumentos Que tiene el ciudadano Que le da la constitución El derecho Ciudadano El ejercer Esa ciudadanía Activa ¿No? Que tiene Decir Digamos No somos una fiscalía Que puede Acusar Y porque nosotros Denunciamos Va a ir a traer La policía A esta persona No Simplemente Es un poco La fuerza De la opinión Pública El El Tratar De que el ciudadano Sobre todo Conozca Esas leyes Y las use Perfecto Bueno Vamos a una pausa comercial Cuando regresemos Entramos a otros temas Que tienen que ver con Esta discusión Que se ha generado En las últimas semanas Sobre si Es viable o no Regresar al Colón En nuestro país Vamos a la pausa El inicio de una estrategia financiera Desde los negocios Y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras el panorama empresarial Y los principales movimientos financieros El Economista El modelo regional De información económica Cada momento Dondequiera que estés Te damos el mejor contenido En diferentes plataformas Para que tú escojas El medio Para informarte Y ahora Con Grupo Dutriz Alive La nueva aplicación digital Vive la información Como una nueva experiencia En tu periódico Multiplicamos la forma De informarte Grupo Dutriz Está con nosotros En nuestros estudios Roberto Rubio Director Ejecutivo De la Fundación Nacional Para el Desarrollo FUNDE Roberto Antes de pasar al tema Del Colón A todo este debate Que se ha generado En nuestro país En la parte económica Y que vayamos hablando Sobre el rumbo Que lleva la economía En nuestro país Si la oficina Entonces ALAC Se ha conformado Hace más de un mes Ya hay casos registrados De qué naturaleza Y si hay algún número Ya a estas alturas Si mire Ya tenemos Una pequeña estadística Todavía Porque como Dios No se ha dado a conocer Pero si ya Gente que se enteró De la ALAC Porque nosotros En intervenciones Que tuvimos En los medios de comunicación Lo anunciamos O personalmente Y entonces Han llegado casos Como te decía El del Seguro Social Han llegado otros casos En los cuales Por ejemplo Un historiador Quería saber Del Ministerio de Defensa Cuál era el presupuesto En 1931 Es decir A veces pueden pedir Información Que es inofensiva En otros casos Hemos mandado Por ejemplo Como sepa Hemos mandado ya A pedir Las actas De junta directiva Este Porque Acuérdate que sepa Sabemos que vienen Algunas importantes Licitaciones Y inversiones Que tienen que ver Con el aeropuerto Y para nosotros Es importante Que todo eso Se haga de manera Transparente Entonces hemos mandado A sepa A pedirle Digamos Información De esas actas Las instituciones Tienen 10 días Y yo creo Que ahora Por lo que sea Hemos tenido Algunas respuestas Respuestas parciales Respuestas de dudas Pero En general Se ve que El hecho De que sea Fund de Transparencia Internacional Quien está Haciendo esta solicitud De información Pues pone A algunos funcionarios Al menos En disposición Diría yo O con el cuidado De responder Porque la ley Aunque no haya institutos Si obliga A las instituciones A que den Información En un plazo Si no me recuerdo 10 días La información Que solicita A menos que Hemos pedido La asamblea También Pedimos la asamblea Al oficial De información Porque ahora Todas las instancias Tienen que tener Su oficial De información Los datos Sobre los asesores Por ejemplo Los empleados Para que Veamos si hay Más casos Como el de la esposa O ex esposa Del señor Samayoa Cuántos Están contratados Ahí Bajo Quién Están Qué perfiles Tienen Para qué Están Cuánto Ganan Esa es información Que tiene que ser Proporcionada Y hasta ahora Hemos tenido Evasivas En la mayoría De los casos Son evasivas Bueno Perfecto Pasemos al otro Tema Entonces Dolarización El FMLN Está insistiendo En declaraciones Públicas De la posibilidad De que se revierta Bueno Va bien Que se revierta Al Colón Entiendo que la ley De bimonetarismo Establece justamente La posibilidad De que se pueda Utilizar el Colón Pero entonces En qué plano Queda esta propuesta Roberto Mira Está claro Que el país Necesita Discutir Con seriedad Y objetividad El sistema Monetario Del país Cuál es el que más Le conviene Cuáles son las ventajas Que hemos tenido De la dolarización Cuáles son las desventajas Que hemos tenido Porque ya llevamos Pues casi Si no me equivoco 12, 12, 11 años Perdón Y hay suficientes elementos Como para hacer un análisis Serio y objetivo Ahora Traerlo En este momento Es más No para debate Sino como una sugerencia Para que se haga Me parece que realmente En un momento Donde Estamos En una situación Muy crítica Económicamente Donde La incertidumbre Está calando Cada vez más En el pensamiento Del inversionista Del ahorrante Yo creo que eso Si no es responsable El que Hagamos ese tipo De afirmaciones Y sobre todo Menos responsable Es cuando tú Solo lanzas la idea Y no especificas El cómo Porque Quedan las preguntas Bueno Si voy a usar Esos 4 mil Millones Que hay De colones Que viene siendo Menos de 500 Millones De dólares Este Bueno Y para qué Se van A usar A qué tipo De cambio Los voy Al 875 Al uno Por uno Este Estoy previendo Que la gente Cuando vea esto Posiblemente Va a querer Dirigirse al dólar Porque es moneda fuerte Porque justamente Estamos en un momento Que el país Presenta una economía débil Y va a presentar Por lo tanto Una moneda débil Y la gente Va a buscar el dólar Lo que entonces Va a hacer es subir El valor del dólar Crearnos un mercado negro Y producirnos Inflación Quiere que la gente Le paguen en colones Y tú crees Que la gente Va a ir a buscar Justamente Inmediatamente El dólar Entonces Creo que puede Provocar un desorden Ojalá Ojalá Ves que Que lo estén diciendo Solo por Como dice Para asustar Con el petate del muerto Ojalá Que eso sea Y que no sea en serio Bien Hacemos otra pausa Comercial Regresamos La emoción del deporte Está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo Y descubrí toda la pasión Del deporte Fotos Videos Fichas Y resultados De las mejores ligas del mundo Elgráfico.com Conectados por Deporte Cada momento Dondequiera que estés Te darás el mejor contenido En diferentes plataformas Para que tú escojas El medio para informarte Y ahora con Grupo Dutriz Align La nueva aplicación digital Vive la información Como una nueva experiencia Multiplicamos la forma de informarte Grupo Dutriz Bien, Roberto En términos legales La ley de bimonetarismo Permitiría En términos legales Permitiría la utilización del colon O sea, no habría ningún problema No, no, legalmente no hay problema Totalmente legal Pero a ver, en términos prácticos Es el punto O sea, cuál es el tipo de riesgo Que tiene Y estaba pensando un poco A lo mejor Si nos puede hacer el análisis De un poco en el plano En términos estrictamente De lo que tiene que ver Con el inversionista Con la parte de empresas Con los empresarios Con la gente Que mueve la economía del país Cuál es la repercusión Concreta que tiene Pero también a nivel De los asalariados En términos generales O sea, cómo nos repercute A nosotros eso O sea, a ver Si comenzamos una parte De la inversión ¿Qué puede pasar? Al hacer una acción Como esa ¿Qué puede significar Para un inversionista Para alguien que quiere venir O el que está ya en el país? Por ejemplo Mira, algunos inversionistas En este momento Nacionales sobre todo Tienen Pues Temores a invertir ¿No? Y por eso creo Se está invirtiendo Y algunos están dejando Pues su dinero en reposo Por decirte así En depósito Los depósitos Por cierto Los bancos Habían crecido últimamente ¿No? Entonces un inversionista Que puede decir Yo mantengo este dinero Para buscar un momento oportuno Para transformar este ahorro Que tengo Este ahorro financiero En un ahorro real Es decir Un ahorro Que contribuya A la inversión Pues Con este tipo De anuncios Lo que puede suceder Es que más bien Tenga Digamos La idea De mejor Mire, mejor Yo esta reserva La dejo fuera Del país ¿No? O sea Sacar el depósito Y llevarlo A otro lado Porque es más Seguro Esperando que pase La tormenta Lo mismo Pueden hacer Algunos Pequeños ahorrantes Que digan Mire, pues Este Yo Mejor Tengo un poco De dinerito Bajo el colchón Que es más seguro Y también espero Que pase la tormenta ¿No? Porque Teniendo dólares Me puedo garantizar Una mayor seguridad Cuando se dan Por lo tanto Este Este tipo De 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 Anuncios Produce más Incertidumbre Como tú sabes Un inversionista Una de las variables Que busca Sobre todo Es certeza Es previsibilidad Que va a pasar Más adelante Y cuando tú lanzas Un anuncio De este tipo Que en sí mismo Ya es Es difícil De manejar Ya no se diga Cuando lo lanzas Sin decir El cómo Lo que produce Es mucho más Incertidumbre Y lo que produce Es mucho más Impredictibilidad Y obviamente Un inversionista Va a esperar Y decir Yo no me meto En este momento Llega un inversionista Quiere invertir acá Y como le ha pasado En Venezuela Que de repente Te dicen Mire Usted Esta inversión externa Como le pasa Por ejemplo Conversado Con gente Que trabaja Aquí en Beliclar Que en Venezuela Entonces ellos En un momento determinado Viene una ley Que dice Miren No pueden sacar Dólares Es parte del corralito Es una especie De corralito No pueden sacar dólares Ustedes tienen que O tienen una cuota Nada más Para sacar dólares Bueno Y las ganancias Y ese montón de dinero Que tienen Ahí en Bolívar Que hago con ellos Entonces repercute En el inversionismo Y con respecto Al ciudadano común Aquí el peligro Que puede darse Si no se hacen bien Las cosas O si se hacen Este tipo de anuncios Que más bien Genera más incertidumbre Es que Ya solo con Con el anuncio Puede Pueden haber Primero pues obviamente Freno de inversiones Que va a repercutir En que no haya Más generación De empleo Pero en el momento En que se dé Si No se hace bien Que posiblemente Puede darse el caso Como en una situación De crisis Porque esas medidas Como dicen En momentos de tempestad No es un momento Para tomar ese tipo De decisiones Si tú sacas Los colones ¿Para qué va a ser? Va a ser para pagar Los salarios A los empleados Porque tú te quedaste Sin dólares Y entonces dice Bueno tengo que pagar La planilla De los empleados públicos Les voy a pagar En colones Y como decía Ante Y a qué tipo De cambios Que va a ser un colón Va a valer un dólar Y con qué respaldo Va a valer un colón Un dólar Y además Existen Cuatro mil millones Que me los puedo Acabar en un momento Determinado Si es solamente Para seguir Funcionando Para gastos De funcionamiento No voy a ocupar Esos cuatro mil millones De colones En invertir Lo voy a ocupar Para pagar Los gastos De funcionamiento Porque justamente Por eso Es que yo Emito colones Porque me quedé Sin billetes De dólar Ahora pero El billete En sí Tiene un valor Y en este caso Del colón ¿Cuál sería El valor Que tendría? Bueno El valor Es el que le da Se supone Que el billete Está respaldado Por la riqueza Por el oro Que el gobierno Tiene Entonces Se supone Que la masa Monetaria De expresar La riqueza De un país Si tú Empiezas a tirar Y a tirar Moneda Tiras estos cuatro mil millones Pero luego no te alcanza Y dices voy a tirar más Voy a imprimir más Colones Lo que tú vas a producir Si no ha aumentado La riqueza Es inflación Que vas a tener Más dinero Y menos Menos productos Por decir así Entonces El riesgo De De hacer La desdolarización En este momento Cuando hay otras alternativas Otra cosa Es que tú No tengas alternativa Porque te quedaste Sin dólares Y ni modo Tú tienes que Sacar los colones Cuando ya te quedaste Sin dólares Dicen que vamos A una pausa Cuando regresemos ¿Cuáles pueden ser Esas alternativas entonces? O sea Si hay opciones Por qué estar llegando A estas medidas Extremas Vamos a una pausa Comercial La interacción Con la tecnología Llega con múltiples formatos Nueva revista TechLive La información Tecnológica Más actual Y los gadgets Que modifican Tu estilo de vida TechLive Es una revista Multiplataformas Que te ofrece Los últimos avances De la tecnología Las herramientas De mayor utilidad E interesantes artículos De la era digital Escoge el medio Que te mantendrá Actualizado O visita nuestra web Espera el futuro Con TechLive Una publicación De Grupo Nutriz Tu periódico Tu periódico es dinero Porque ahora Puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra Una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras Compras Con la prensa gráfica Lo pagas Pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Roberto Esta semana Hemos conversado Con Norma Guevara Diputada y dirigente De la FMLN Sobre este tema De dolarización Y ella lo que planteaba Por ejemplo Alrededor de los 800 millones De dólares En eurobonos Que son Que es la parte Neurálgica de discusión En este momento Decía bueno Pero es que Si no se consigue Como poder entonces La parte de financiamiento En el caso de los 800 millones Pues el camino que llevamos Entonces si efectivamente Es a una quiebra En el tema De la economía Del país Pero En ese contexto Pues se hablaba Pues se hablaba del tema De dolarización Y ahí es donde Donde uno dice Bueno pero entonces ¿Cuáles son los caminos que hay? Decía usted en ese momento pasado O sea si hay alternativas ¿Cuáles puede ser una de ellas? Mire Antes de eso Es que Suponiendo que Fuera cierto Que tú No tienes esos 800 millones Bueno No es cierto Que te va a conducir A realmente A una desdolarización Pero suponiendo que Por varias razones Tú te vas quedando Sin dólares Y Te vas a ver Obligado A una desdolarización No porque lo quieres Sino porque te obligó La realidad Porque te quedaste Sin dólares Y tienes que sacar Billetes De Colón En ese caso Hay que tener Muchísimo cuidado Incluso De cómo se dicen Las cosas Y aquí Decir eso Sin haber todavía Discutido Y agotado Otras alternativas Me parece que es irresponsable Entonces ¿Cuáles son Esas otras alternativas? Primero Tú tienes La posibilidad A cortísimo plazo De corregir Problemas de caja Que ese es el problema Actual que tenemos Inmediato Es decir Obviamente Hay factores Más estructurales Más Digamos Más mediatos Por decir así Que han producido Esta situación Pero tú tienes Que resolver Ambas cosas Al mismo tiempo Un problema de caja Tiene que ver Justamente con El manejo De estos bonos O los eurobonos En este caso Primero Creo que una Solución Negociada Puede ser factible Es decir Yo creo que No es cierto Lo que dice El gobierno De que Le van a pedir Los 800 millones ¿No? Sí porque es un supuesto Y es un supuesto Además Pero las AFP Tienen casi el 40% De los eurobonos Y No es seguro Pues que ellos Lo van a pedir Más bien Hay muchos Que dicen Que por cuestiones De simple rentabilidad No van a pedir Esa opción De que le retornen El dinero Lo que implicaría Que no es necesario Tener exactamente Los 800 De respaldo Ese es el punto Lo que tú tienes que hacer Es prever Es decir Crear mecanismos De previsión Y en este sentido El poder aprobar Es decir Y tener una reserva En caso de que Te lo pidan De unos 100 200 En millones de dólares Dejar un mecanismo Expedito Para que tú puedas En caso que te pidan más Poder entonces Usar de eso ¿No? En base a la demanda Que existe En base a la petición Que existe Entonces Eso creo que daría Una señal más De tranquilidad Que tú vas a poder honrar Esos Esos bonos Y eso ayuda Digamos A reducir La incertidumbre Eso podría ir Porque escuchamos Declaraciones de Navirma de Escobar Decía que el Partido Arena Por ejemplo Estaba en la disposición De aprobar de inmediato Cerca de 400 millones En esa parte Sí, yo creo que Esa es una opción Que yo creo que puede ser Negociable Y creo que en ese sentido Quizás más sensato Lo que está planteando En este momento Digamos A Navirma ¿No? Por otro lado Tú tienes El problema De los 850 millones Que posiblemente Vas a tener En letes Que es otro problema Es decir Tienes que tener Dinero para enfrentar La opción Put Y tienes que tener También Dinero pronto Para Cancelar Todos los compromisos Que tienes En letes Que se han emitido Que Deben andar Ahora Arriba De los 700 Millones Y que posiblemente Si tienes Que cada mes Más o menos Pueden ir subiendo Más allá De 25 millones Se estiman Que puede llegar A los 850 millones Y esto Y esto ya Es un nivel En el cual Mismos conocedores Te dicen Mire Ya No es Sostenible Mantener Ese nivel De letes Por todo El costo Que esto Significa Entonces Entonces Normalmente Se han hecho Lo que Se llama Los Rollovers Esa Deuda Que tú Tienes De corto Plazo Que pagar Tú la Transformas En una Deuda De largo Plazo Esta es Otra Negociación Que se puede Hacer Obviamente Necesita Mayoría Calificada Pero Que te puede Aligerar Un poco Los problemas De caja Porque Los letes Hacen Mucha Presión Y luego Tienes Medidas Ya De Que requieren Más Tiempo Para ir Solucionando Los problemas De caja Las pensiones Definitivamente Hay que entrar Al tema Porque eso Absorbe Varios Millones Diarios Me acuerdo Cuál es Exactamente La cifra Pero La deuda De pensiones Ya representa El 2% Digamos Del Total Por decir Así La deuda Que tiene El país Es una Presión Demasiado Alta Y hay que También Tratar De enfrentar Porque No es Sostenible En Un mediano Plazo Pero esto Sería como Un segundo Tercer Paso Pero podría Aliviar Momentáneamente Después hay otra Otra serie De medidas Que tú puedes Implementar Que también Toma un poco Más de tiempo Y son Conflictivas Pero Pero tú Tienes que Poner el abanico De posibilidades Tú puedes Solventar Y lo voy a Poner de una Manera Técnicamente Fácil Pero políticamente Difícil Bueno Vamos a acordar El incremento Del IVA El incremento Del IVA Solo el hecho Que tú tengas Un incremento Del IVA De dos puntos Te da ya Una cierta seguridad Que tu flujo De caja Pues va a funcionar Bien el próximo año ¿Es sostenible En este momento Sostenible Como estamos Con el 13% De IVA? Sí Mira No Y fíjate Que todavía Es cierto Que el IVA Es un impuesto Regresivo Pero estamos También en una economía Bastante consumista Si tú te das cuenta Cuando viene gente De fuera Y dice Mire A mí me han hablado Que el país Está en crisis Está al borde De la quiebra Pero sin embargo Tú ves Los supermercados Ves los conciertos Ves la venta De automóviles Ves el crédito A consumo Si todavía El uso de celulares Ves un mercado De consumo Todavía Activo Es decir No hay inversión Pero lo que está Medianamente Manteniendo la economía Es el consumo Entonces lo que hay que atacar Es el consumismo Es el abuso Del consumo En un momento Donde Digamos Hay que apretarse Los cinturones Entonces Tú tienes Algunas posibilidades De crear Algunos impuestos Que no son Impuestos Depresivos Que no son impuestos Que van a Contraer la economía Sino Que hoy día Son más neutros Y que pueden darle Al fisco Una cantidad importante De dinero Entonces Pero todo esto William Va a requerir Entendimiento Porque Aumentar impuestos O bajar gastos Crea resistencias Bajarle el subsidio A los buceros Mira Todas las implicaciones Políticas Que esto tiene Y así Te puedo hablar Del IVA Y de otros Que generan Conflictos políticos De acuerdo Hacemos una pequeña Pausa comercial Regresamos con más La revista más innovadora Y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo Y reservado De entretenimiento Y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur Un graficionado No olvida la historia Y aunque perdió Una y otra vez No perdió el orgullo El graficionado El graficionado Se levantó Entonando su grito De batalla Respirando gritos De gol Y celebrando Las épicas victorias Un graficionado Cree en la magia De la camiseta Y mantiene Viva la ola De fe Porque el graficionado Sueña Con volver a un mundial El gráfico Lo hacemos Por deporte Bueno Roberto Entonces si hay Como opciones Que se pueden plantear Es decir Antes de llegar A las medidas extremas De este tema De dolarización O llegar a A aumentar el impuesto Al valor agregado IVA Porque la semana pasada Leíamos alguna declaración Ahí de Eduardo Zabla El ex secretario técnico De la presidencia Y él decía Que el camino inmediato Sin verlo políticamente Con matices políticos Yológicos Pero que el camino Más inmediato Para salir de esta crisis Era tomar esa medida Que no era la fácil Pero que era tomar Una decisión Sobre aumentar el impuesto Del 13% al 15% Por ejemplo Por eso que te decía William Que me parece Bastante Irresponsable El que Habiendo otras alternativas Tú tengas que buscar Una extrema Por decir así Y además Anunciarla Si esto es parte De un razonamiento Técnico Profundo Pues Lo podemos ver Más adelante Pero si esto se está usando Como un mecanismo De presión Lo que no se dan cuenta Los que usan este tipo De argumentos Para Desdolarizar la economía De manera intencional Es que Las economías actuales Funcionan mucho Con expectativas Y lo que diga Personero del partido En el gobierno Sobre estos temas Tiene unas repercusiones Enormes Sobre el comportamiento De la economía Entonces hay que tener Muchísimo cuidado Con lo que dices Y si tú lo estás haciendo Simplemente para decir Ah mire Si no me lo aprueban Pues que se joda la economía Y vamos a Este A desdolarizar Yo creo que eso Si no es responsable Ya Ahora Esto va a requerir De establecer un esfuerzo De un pacto fiscal ¿Cómo se logra esto? Porque hoy por hoy Lo que no vemos Por ejemplo En términos políticos En la asamblea legislativa Es coincidencias Es que Cada vez más La necesidad De un entendimiento Yo quitaría la palabra Pacto fiscal Porque Los políticos La quemaron Los funcionarios De gobierno La quemaron Esa palabra Y creo que El país El tipo de madurez Que existe Los canales de comunicación Y de diálogo Que existe No están preparados En este momento Para un pacto enorme Es más Creo que No es conveniente Incluso A partir de lo Macro y general Creo que hay que partir De cosas bien concretas Y por eso Prefiero hablar De un entendimiento En materia fiscal Esto es imprescindible No vamos a salir De este hoyo Si no hay entendimiento Sea para reactivar La economía Sea para resolver Los problemas de caja Sea para resolver Los problemas Que nos han llevado A este problema de caja Hay que establecer Por lo tanto Una negociación Y una negociación Se gana Y se pierde Al mismo tiempo Y ambos ganan Y pierden Al mismo tiempo Aquí es donde Tú puedes establecer Una negociación Donde tú tienes Que valorar Las ventajas Y desventajas Que reciben Los que negocian Creo que Arena y el frente Que son los dos Que tienen las decisiones Prácticamente en sus manos Deberían Deber Establecer Un menú De posibles Entendimientos En materia fiscal Uno para resolver Los problemas de caja Que son los que creo Le interesa más Al gobierno En este momento Al gobierno Le interesa resolver Sus problemas De funcionamiento Y en el caso De Arena Que tiene una perspectiva De triunfo Más grande Y que le interesaría Que no le dejen Que cuando llegue No encuentre Unas finanzas Maltrechas Pues tratar De establecer Algunas medidas Y pactadas Con este gobierno Que empiecen A sanear A un mediano plazo También las finanzas Públicas Por ejemplo Es hipotético No creo Que esto sea Por donde Se va a comenzar Pero El IVA El IVA Es un impuesto Muy fácil De recaudar Aunque regresivo Pero Y puede tener Efectos Bastante inmediatos Pero Es un impuesto Con un alto Altísimo Costo político Que nadie quiere Cargar con él ¿A quién le interesa Más? ¿Le podría interesar Más lo del IVA? Pues a Arena Porque El primero Porque no va a cara Con todo el costo político O con nada Del costo político Si esa medida Solo la aplica El gobierno Y Le puede ayudar Para que Si piensan Que van a ser Gobierno En el futuro No tengan ellos Que tomar esa medida Y encuentren Las finanzas Más Más Sanas Bueno Y Arena Que puede ceder Entonces Si el gobierno Hipotéticamente Cediera con el 2% Del IVA Digo Bueno ni modo Voy a tragarme Ese costo Bueno pues yo le ayudo A resolver su problema De caja No solo con el IVA Porque le va a ayudar Parte también A resolver su problema De caja Sino también Pues le voy a Aprobar El rollover De los letes Y le voy a aprobar Pues digamos Una buena parte De esos 800 millones Que se tienen De tal forma Que pueda Claro bajo ciertos criterios Porque no es cheque En blanco también O sea no es que Este va A hacer El El ¿Cómo se llama? Estos dineros Que usted Recibe En aprobación Estos créditos Los créditos que hay En salud Etcétera Pues tiene que tener Ciertas condiciones No es cheque en blanco Y entonces Se puede A partir de eso Establecer una Una negociación Creo De alto nivel Fuera de cámara Donde puedan Digamos Pero se requiere Pero se requiere De mucha madurez Y Es decir El tiempo No está dando mucho Para que se atrasen En la discusión Exacto Es uno de los problemas Mira cómo se atrasa La decisión del fiscal ¿No? Este Y esto No puede Retrasarse mucho Creo que hay que Establecer Pronto Un proceso De Diálogo Como digo Privado Fuera de cámara Las cámaras A veces No cuando se hace Este tipo de negociaciones Públicamente No son Muy Convenientes Lo mejor es Que Se busquen El tipo de soluciones En una negociación Creo que estamos Como en la guerra Lo decía ayer En un foro Es el momento De la De la Solución política Negociada El problema Es económico Pero la solución Es política Igual antes El problema Era militar Pero la solución Era política Porque no había Había un empate Militar Y había De alguna manera Hay una especie De empate Y hay que buscar Una solución Política Negociada A los conflictos Económicos Actuales Bueno, perfecto Hay un dato Que me interesaría Que analizáramos Y que tiene que ver Con política exterior Pero de incidencia local Roberto Y tiene que ver Elecciones futuras En Estados Unidos El 6 de noviembre Y elecciones El próximo domingo En Venezuela Parece que esto tendrá Ciertas repercusiones En términos geopolíticos Vamos a una pausa Y volvemos El ascenso En sus negocios Depende de mucha Información El economista Es la primera Y única revista Que analiza El mundo De los negocios Convirtiéndose En la fuente De consulta De los principales Acontecimientos Financieros Y económicos De la región Centroamericana Será su referente De la actividad Empresarial Le deseamos Un feliz viaje De negocios El economista El modelo regional De información económica Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia Roberto Hay dos Acontecimientos Que ocurren En los próximos días Meses Bueno Quizás En poco menos De un mes Porque elecciones En Venezuela Son justamente El próximo domingo Y las elecciones En Estados Unidos El 6 de noviembre Es decir Que estamos Prácticamente A menos de un mes Entre ambas elecciones En el caso De lo más inmediato Que ocurre En Venezuela Se habla Con mucha insistencia En el análisis Internacional De la geopolítica Y de la incidencia Que tiene Efectivamente Venezuela Y la posibilidad De que siga O no siga Hugo Chávez ¿Cómo se observa Esto en el caso Específico De El Salvador? Bueno Las repercusiones Especialmente En el continente Son Grandes Ya sea Que gane O no Gane Chávez En el país No cabe duda También Que las repercusiones Pueden ser Bastante Importantes Porque El partido En el gobierno Mantiene una relación Privilegiada Es más Buena parte Del financiamiento Del partido Del gobierno Pues descansa En Alba Petróleo Que es Digamos Un apoyo Que da El gobierno De Chávez Perder ese apoyo No es que No es que va A digamos A acabar Con el negocio Porque creo que ya Se instalaron De alguna manera También unos negocios Que tienen ya Ya vida propia Pero eso sí Se les hará Mucho más difícil Y no será Un negocio Tan floreciente ¿No? Ya sin el apoyo De Chávez ¿No? Y si no Luego no tienen gobierno Pues mucho más difícil Se les hará ¿No? Por lo tanto Una base De poder importante Del frente Más que político Porque creo que Quizá políticamente La imagen de Cuba Es más sólida Que Chávez Chávez más bien Es un soporte Político ideológico ¿No? Sí, Cuba es más Político ideológico Y Chávez creo que Es más De tipo económico Entonces Pero perder Esa Esa De teoría Fuerza económica Que le da La relación Con Venezuela En un momento Donde Cuba Su referente Político ideológico Está debilitado Creo que va a tener Repercusiones Muy grandes En el caso Del Salvador Con el frente ¿No? Ahora Yo no me atrevo Realmente A A Afirmar Quién va A ganar Porque las Encuestas Están bastante Parejas Capriles Ha ido subiendo Hay gente Que dice Mire Por un lado Va a ser difícil Que pierda Chávez Porque tiene Realmente Primero Por las encuestas Y segundo Por la La cantidad De programas Digamos De beneficencia De apoyo Que tiene la población Que hay que reconocer Que ha tirado Bastante dinero Para ese soporte Político Popular Y hay otros Que dicen Que no Porque hay un voto Escondido Y que aunque Las encuestas Lo ponen Más o menos Parejo Pero que hay un voto Escondido Que a la hora De las horas Va a votar Por Capriles Es difícil Saber Lo que si es cierto Que ya Venezuela No va a ser la misma Después de estas elecciones La oposición Ya no No va a ser la misma Creo que Capriles va a ser un factor A tomar en cuenta Ahora en el desarrollo Político Y en la gobernabilidad De Venezuela Porque Va a salir bien parado Incluso Aunque pierda Legalmente Ahora Si hay Fraude Si hay Este Manoseo Esto Si nos va a complicar Le va a complicar La vida A Venezuela Pero Si hay Hay unas elecciones Limpias Creo que Ese desarrollo Acelerado Que ha tenido La oposición Que no tenía Antes Chávez Creo que esto Es un factor A considerar Y el otro Pues es la salud De Chávez Que como sabemos Pues este Momentáneamente Esto del cáncer Tiene sus Sus períodos Y este Pero pareciera Pues que Que él No va a terminar Su Su mandato Si es que es electo Nuevamente Quien asume Las disputas De poder Que va a haber Etcétera Es decir Habría repercusiones Entonces En términos Geopolíticos Al margen De que Chávez Pierda o continúe Bueno Si Chávez Pierde Va a haber Muchísimo más Muchísimo más Porque Hay países Como Nicaragua Como El Salvador Bolivia Que tienen Respaldos Fuertísimos De Venezuela Pero en el Escenario De que continúe Chávez Aún Ganando Chávez Yo creo que Ganando Chávez Por su misma situación Interna Más bien Quizá Externamente Sería menos El impacto Pero internamente Si Entra en una nueva Etapa Venezuela Con una oposición Ya bastante Consolidada y fuerte De acuerdo Vamos a la última Pausa Y cuando regresamos Cerramos con elección En Estados Unidos Que puede pasar También que es La otra parte Interesante Elecciones El 6 de noviembre El próximo Vamos a la pausa Cada momento Dondequiera que estés Te damos el mejor Contenido en diferentes Plataformas Para que tú Escojas el medio Para informarte Y ahora Con Grupo Dutriz Alive La nueva Aplicación digital Vive la información Como una nueva Experiencia En tu periódico Multiplicamos La forma De informarte Grupo Dutriz Cada momento Dondequiera que estés Te damos el mejor Contenido en diferentes Plataformas Para que tú Escojas el medio Para informarte Y ahora con Grupo Dutriz Alive La nueva Aplicación digital Vive la información Como una nueva Experiencia Multiplicamos la forma De informarte Grupo Dutriz Bueno Roberto Habrá elecciones entonces También en Estados Unidos Se perfilan unas elecciones Bastante reñidas Hoy por hoy Bastante parejas Anoche hemos observado El debate Entre Mitt Romney Y Barack Obama Una encuesta Que leíamos ahí Inmediatamente Después del debate Que es una encuesta De percepción En los norteamericanos Según CNN Mitt Romney Junto que habrá elecciones También eso tendrá Repercusiones Hacia América Latina Mira Definitivamente Yo creo que para el mundo Puede tener Importantes repercusiones Porque La llegada de Romney Es una especie De vuelta A aquel pasado Bastante Conflictivo Pues donde Vimos la situación De la guerra Con Irak En un momento En que Pues el mundo musulmán Está Digamos Bastante Agitado Una política exterior Como la de Como la de Romney Por lo menos La que dice Que va a impulsar Donde hay una mezcla Hasta casi De fundamentalismo Religioso Puede ser peligroso Para la estabilidad mundial Y la gobernabilidad mundial En un momento De crisis Todavía Económica Lo puede volver Mucho más complicado Por lo tanto Un cambio De Aunque Indudablemente La cámara De representantes Y el senado Tienen mucha importancia En general El congreso Pues En Política exterior Sin embargo Este La distancia Que hay De Políticas Exteriores Entre Romney Y Obama Va a ser Grande Y las repercusiones Van a ser Muy fuertes Es más Yo diría que De cara A la América Latina La política Pues que tendrá Romney Hacia Venezuela Hacia Nicaragua Pues será Menos tolerante Por decir así Y será Más agresiva Hasta los Hace el llamado Socialismo Del siglo XXI Que Dependiendo Cómo se haga También puede Levantar Nuevamente Ese sentimiento Anti-Norteamericano Si lo hace De una manera Equivocada Y Obama Pues tendrá Sus Defectos Sus Limitaciones Acordémonos Que un presidente No En Estados Unidos Sobre todo Está sujeto Tanto a los poderes Formales Del Congreso Que tiene mucho peso Como a los poderes Reales Que existen Los poderes Económicos Y No es lo mismo Cuando tú Pues estás de candidato A cuando tú Llegas Ya Y te encuentras Con todas las restricciones Del ejercicio Del poder Aunque Roberto En política exterior De repente Uno observa Que Es prácticamente Un poco invariable La política exterior Con algunos matices Pero parece que Entre demócratas y republicanos Se mantiene En términos generales La política exterior Norteamericana Si Solo que Yo diría En este caso Recordemos Que si Hubo Una Hay ciertas Políticas De Estados Unidos Por ejemplo En materia de seguridad Pero Hay una distancia Entre lo que hizo Bush Por ejemplo Hijo Y Obama De cara Por ejemplo Al Medio Oriente Claro Con respecto a Israel Creo que no ha habido Cambios Es una política Bastante de apoyo Al Estado De Israel Ha continuado Digamos Combates Intervenciones En Afganistán Pero Se retiró De Irak Ha disminuido Su presencia En Afganistán Su intervención En Libia Fue Discreta Por decir así Creo que En la época De Bush Vimos Una mayor Agresividad Creo que Aunque se mantienen Pilares básicos De la política Exterior Norteamericana Sobre todo En materia De seguridad Hay matices Importantes Que denotan Una menor Como digo Un uso mayor De la diplomacia En el caso De Obama Y que posiblemente En el caso De los republicanos Históricamente Ha sido más Aunque Muchas intervenciones Que se han hecho En gobiernos norteamericanos Se han hecho En gobiernos demócratas Exacto Bueno también Hace un poco más De dos semanas El congreso norteamericano Aprobó una resolución En la que Establecían La necesidad De parar La influencia De Irán En América Latina Y ese fue un acuerdo Tomado por Demócratas y republicanos O sea Por primera vez En muchos años Adoptan una posición Fuerte o firme Unificada Frente a la influencia De Irán En América Latina Porque es una De las críticas Que se le ha hecho Justamente Al gobierno de Obama Que es muy tibio En relación A ciertos gobiernos Como Venezuela O Nicaragua Que han sido Bastante abiertos Y han mostrado Su apoyo A Irán Y hay dos cosas Que a Estados Unidos Le preocupan En el caso De América Latina Es el caso Del terrorismo Y indudablemente De Irán La presencia De Irán Y luego Lo que es Todo el tema Migratorio Y el tema De narcotráfico Pues que son temas Que también Les preocupa Pero en este caso Muchas críticas De congresistas Republicanos Y demócratas Hacia la política Exterior Norteamericana De Nicaragua Y de Venezuela Por su apoyo A Irán Es más La posible presencia De gente De iraníes En Nicaragua Eso creo que Asusta muchísimo En los Estados Unidos Bueno Se nos agotó el tiempo Gracias Roberto Por habernos acompañado Bueno Viren a ti Muchas gracias Bueno Terminamos entonces La entrevista en línea Gracias a usted Por habernos acompañado Nos vemos mañana Viren a ti Viren a ti Viren a ti